¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito es el amor sabiéndolo acariciar! ¡Qué bonito es el amor sabiéndolo acariciar! Los amores que se quieren no se pueden olvidar Los amores que se quieren no se pueden olvidar Por muy lejos que se encuentren se tienen que recordar Por muy lejos que se encuentren se tienen que recordar Y nos vamos por todo el nororiente meruano Segundo Castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu tierna inmadurez no te puedo enamorar Por tu tierna inmadurez no te puedo enamorar Espero tranquilamente que tengas 18 años Para poderte llevar Y así podernos casar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.